nacional y está coordinando la difusión por los incendios en Argentina. Él nos compartió hace unos días atrás un video muy interesante en el que se pide ayuda a la ONU. ¿Qué tal Federico? Buenas tardes, Javier Vilaboa, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, me imagino que un año atípico este, ¿no? Porque incendios forestales, inconvenientes tenemos todos los años, pero este año han sido, las imágenes que estamos viendo han sido catastróficas, ¿no? No, lo que decía es que yo vengo a hablar de manera individual sin representar a ninguna institución. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Igualmente sos guardaparque, o sea, sos alguien que conoce el tema y que te ha tocado, digamos, enfrentar estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente me encuentro en la provincia de Santa Fe, combatiendo los incendios forestales que están ocurriendo en la zona, ¿no? También me gustaría aclarar, ¿viste?, que tal vez, viste, que se cree que acá los incendios no son tan grandes como los de Córdoba. Lo que tienen los de Córdoba, que son, además de que son muy grandes también, incluso tal vez más grandes, es que afectan a muchas zonas urbanas, ¿no? Pero acá en lo que es el Delta Islas también hay muchas personas afectadas. Hay muchas personas humildes, más que nada, ¿no? Personas con casas de lonas, ha habido familias evacuadas con nenes. Nosotros, me atrevo a decir que hemos dado una mano en campos de vecinos de isleños de 70, 80 años, y la verdad que si no hubiésemos estado, tal vez la persona puede ya quedar encerrada en el fuego, se puede demasar por el humo. La verdad que es un desastre lo que está pasando acá también. Además, no, ni hablar de los daños ecológicos que se están produciendo. Claro. Federico, a ver, ya que estamos aclarando cosas y no, a mí me da la sensación, sin ser guardaparque y sin ser bombero, obviamente, que estamos ante una cantidad de focos ignios y de fuego, porque además también están ocurriendo en el Chaco, están ocurriendo, además hay imágenes tremendas que vienen de allí, en distintos lugares, que lo que está ocurriendo este año es algo poco frecuente. ¿Podemos coincidir en eso? Claro, sí. Y mirá, la realidad es que San Luis, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, bueno, Santa Fe, Chaco, Formosa, hasta donde se también salta Jujuy, Buenos Aires, una parte de la Reserva Otamendi, se está prendiendo todo fuego, ¿no? Es que hay varias combinaciones de factoras, dependiendo de la zona del país, ¿no? Una, bueno, es la gran sequía que está pasando para Argentina, ¿no? Por el cambio climático mundial, y la baja del río Paraná, creo que es el récord de bajada, digamos. Y después, por otro lado, también, ¿viste? Muchos de los focos que se producen son de manera intencional, ¿no? Muchas veces es, digamos, para expander la frontera agrícola, ganadera, ¿no? Pero lo que tiene que, además, al haber tanta sequía y al prender fuego, estos fuegos se descontrolan, ¿no? Por ejemplo, lo que se cree que pasa en Córdoba es que la ley de bosques, en la cual está suscrito la provincia de Córdoba, y creo que la mayoría del país, hasta donde sea, divide al territorio nacional en tres colores, ¿viste? Dependiendo la biodiversidad de cada uno de esos espacios o cuadrados, ¿no? En verde, amarillo y rojo, dependiendo de la biodiversidad. Si está en rojo, esa zona no se puede desmontar ni usar para ganadería o agricultura. Si está en amarillo, en principio tampoco. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, en Córdoba, es prender fuego, para que esos bosques ya no estén más, y puedan utilizar esas tierras, pasen a verde y poder usarlas para agricultura y ganadería, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Ahora, pero la ley de bosques no dice que igualmente tienen que pasar 20 años? Mirá, tendría que chequearlo de ese dato, pero más allá de que pasen 20 años, el bosque ese ya se perdió. No se recupera en 20 años. Se recupera en 200 años o... Y sí, 200 años. Está bien. Bueno, este... Y se recupera, ¿no? Sí, sí, sí. La vaca y se recupera. Claro. Vos señalabas el tema de la intencionalidad. Casualmente, la semana pasada, estuvimos charlando con un periodista, él es entrerriano, pero está radicado en Córdoba, y vive ahí en la zona de Pecos, y él decía, a mí me cuesta creer que alguien esto lo haga intencionalmente, porque el fuego está destruyendo la vida de todos. Dice, está destruyendo... Esto que señalabas vos, que hay muchos lugares urbanos, le lleva la inversión a familias de emprendimientos turísticos, a pequeños pueblos los termina casi arrasando, o perjudicando enormemente, puentes, bueno, lo que se te ocurra. Y haciendo realmente mucho, mucho daño, y generando un peligro tremendo. Entonces, él lo que señalaba es que, obviamente, que no sabe, que mucho se habla de la intencionalidad, pero que a él le costaba creer que esto fuera a propósito, teniendo las consecuencias que está teniendo, ¿no? Y mira, yo lo que te puedo decir, a través de mi experiencia, es que se ha visto gente de Córdoba, me han contado compañeros de trabajo, vendiendo a Grede, acá también, acá en Santa Fe también. Y ya te digo, hay muchos intereses muy poderosos, con mucha plata detrás, son negocios muy grandes, ¿no? Así que, bueno, yo te puedo decir que la mayoría, por no decir todo, son intencionales, a mi parecer. Además, ya te comento, digamos, acá también, por ejemplo, en Santa Fe, prenden fuego, en realidad, todos los años, ¿viste? Es algo como cultural. Ahora, eso igualmente está prohibido ya por la ley provincial, desde la base, ¿no? Pero bueno, además, como ya es algo que lo hacen todos los años, lo hacen igual y pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Después también, bueno, también debe haber descuido de pescadores, que, bueno, no sé si pescaderos, de gente que deja asados mal apagados, también se combina ese factor, ¿no? Y además de la gran sequía que hay, ¿no? Claro, claro. Este, digamos, es el factor que, a mi parecer, que se cadenó todo, ¿no? Al haber una gran sequía y al hacerlo todos los años, pero este año se produjo, digamos, un ambiente que nunca se había producido antes, ¿no? Y, bueno, y pasan estas cosas. Agustina Collazo, que es quien habitualmente hace la columna ambiental aquí en el programa, está escuchando, y ella aporta la siguiente pregunta, dice, a propósito de los incendios en el Delta, que se habían apagado con las lluvias, ¿cómo es que volvieron a prenderse? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y, bueno, mirá, esto que te venía comentando antes, ahí hubo una lluvia muy grande, ponía la imagen satelital y estaba todo apagado, todo apagado. Y vinieron unos par de días tranquilos, habrán sido, no sé, cuatro días que estaba tranquilo, después empezó a haber algún que otro foco, más chico, pero más perdido, y después de un día para otro, se prendió fuego todo de la nada. Claro. Es posible que también que haya quedado algún que otro foco que tal vez no se apagó del todo, bueno, puede ser, pero fue una locura, de un día para otro se prendió fuego todo. Y hoy en día, ¿cuál es la...? Porque viste que hace, ¿cuánto? Hace dos o tres semanas atrás hablábamos mucho del Delta, y nos pasa esto, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de Córdoba y no hablamos casi del Delta. Digo, a nivel nacional, medios, nosotros que vemos lo que está circulando y demás, ustedes obviamente le ponen el cuerpo a las situaciones. ¿Cuál es la situación hoy en el Delta entrerriano? Entrerriano, Santa Fecino, ahí esa zona que están trabajando. Y mira, sigue habiendo foco. Como había comentado tu compañero, la lluvia de un par de días atrás logró calmar un poco, pero lamentablemente sigue habiendo foco, sigue apareciendo foco. El viernes, el viernes pasado, a mí me tocó estar uno frente a San Lorenzo, se quemó una gran cantidad de monte, nos pasó una llagará por los pies, digamos, toda una situación así. Pudimos salvar bastante, pero fue un fuego grande, fue un fuego grande. Nos ayudó la gente ahí del embarcadero, ahí de la zona. Claro, claro. Y a estos días me estoy diciendo, ¿no? Hace dos días atrás. Sí, y lo que sale perjudicado principalmente son pajonales o todo? No, todo, todo, todo. Pajonal, monte, todo. Se prendió foto. Y vos, nosotros andamos en helicóptero, a veces en avión, vos lo ves de arriba, viste, distinto. Y se prendió foto. Claro, claro. Y sirve de algo la lucha de ustedes? Porque yo, sinceramente, te soy sincero, soy un poco escéptico, pero no porque a ustedes no le pongan toda la garra, sino por esto, ¿no? Porque es tanto el fuego, está tan seco, son tantas las hectáreas involucradas, logran apagar algo y automáticamente se enciende al costado de vuelta y ustedes se ponen en peligro. Da la sensación de que están tirando un chorrito de agua finito en un gran incendio. Esa es la sensación que me da, que es una lucha muy desigual. Sí, mirá, parece que a veces los fuegos son tan grandes que no no hay manera de parar. Y más cuando hay mucho viento, viste. Claro. Más estos días que hubo rafas de viento que no, no lo puedes parar, es imposible. La cantidad de combustible es tanta que es imposible parar. No te queda otra que esperar a veces, ¿no? Que la situación climática o el viento pare. Entonces, por el otro lado, mirá, yo ya te digo, acá nosotros en Santa Fiente Río, ya te digo, hemos salvado una vuelta, fuimos al campo de un vecino que el fuego le estaba yendo a la casa, lo logramos parar. Después estaba yendo para lo de un vecino que era un viejito de 80 años, como te comentaba, el viejito con dos jarritos y venía del río todo el tiempo, todo el tiempo, estuvo todo el día, 80 años, todo el día estuvo. Aparecimos nosotros, bueno, lo logramos controlar y el viejito ese, ya te digo, vivía en casa de Lón, gente muy humilde, vivió toda su vida en la isla. No van a dejar lo poco que tienen, ¿viste? Y bueno, ya si viejitos, si no estábamos, seguramente el pueblo encerrado, los desmayaba, así como estas situaciones, hemos oído varias veces que nos han llamado pidiendo que vayamos para que fuera a las casas, lo mismo incluso en la comunidad de Puerto Gaboto, así que sí, o sea, sí, sirve, 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 olvidate que sirve un montón, sirve un montón, además también para concientizar, para salvar, aunque sea el monte que se pueda, para salvar gente, la verdad que si no hubiese servido a nadie, seguramente veníamos contando una mayor cantidad de tragedias, ¿no? Bueno, vos estás difundiendo algunas imágenes, ¿la intención es que ayude las Naciones Unidas? Sí, sí, la realidad es que acá por lo menos en Santa Fe, Tres Ríos, hubo muy poca gente detenida por lo que ha sucedido, la poca gente detenida, hasta donde yo sé, no se la han procesado tampoco, las causas después se archivan, quedan en la nada, la realidad es que si queremos evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, alguien se tiene que hacer cargo de los fuegos intencionales que están pasando en el país, en los distintos puntos del país, es imposible que esto se haya producido naturalmente en todo el país, es imposible, alguien tiene que hacerse cargo de esto y pagar las consecuencias. ¿Y qué tipo de ayuda podría brindar las Naciones Unidas? Por el área ecológica y por los fallecimientos a lo largo del país, ¿no? Y porque no hay riesgo a un montón de gente por intereses propios. ¿Qué tipo de ayuda podría brindar la ONU o cómo podría ayudarnos a nosotros que la ONU ponga la mirada aquí en Argentina? Y mira, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo en la época de la dictadura recurrió a la ONU para que ponga la mirada en el país por los derechos humanos. Esto es lo mismo. Argentina está suscrito a varios convenios internacionales que tienen la misma categoría que la Constitución Nacional. Esto es lo mismo. El ambiente de hoy por hoy en el mundo es muy importante. El cambio climático es un desastre. El agua potable es lo mismo. Nada, si interviene tiene que poner la lupa y que sea justicia. Tanto al mensajero de la paz Leonardo DiCaprio que es el especialista de ambiente de las Naciones Unidas o quien sea. Claro. Bueno, nosotros te queremos agradecer muchísimo por un lado por el laburo que haces con tus colegas, con tus compañeros y demás tratando de dar una mano o dando una mano a la gente que se ve acorralada por el fuego tratando de apagar estas tremendas llamas y por otro lado también por este interés de que alguien más posee su mirada sobre lo que está pasando en nuestro país. En algún momento nos horrorizamos con lo que pasó en Australia y está bien que nos hayamos horrorizado con lo que pasaba en Australia o lo que pasaba en el Amazonas que dicho sea de paso en el caso del Amazonas sigue pasando lamentablemente y bueno y también nos pasa acá y está bueno que todos se pongan las barbas en remojo porque no me sirve nada que el Ministro de Ambiente tenga algunos chispotazos con nuestro gobernador si en definitiva lo de fondo no lo resuelven. Y sí mirá por ejemplo volviendo al tema del Amazonas en los incendios del Amazonas intervino las Naciones Unidas en Brasil por ese tema y por el tema del Ministro y del Gobernador y tienen que resolver ellos las disputas que tengan y encontrar a los culpables y que se haga justicia es eso no tengo nada más que aclarar No, no, más vale más vale te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y nuevamente gracias Bueno muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por difundir el video por favor todos que vean el video o en la página de ellos o ustedes mismos si lo pueden difundir me harían un gran favor para que se haga justicia en Argentina y bueno muchas gracias por el tiempo Hasta luego Federico Barrera Oro él es guardaparque nacional está difundiendo lo que está pasando los incendios que estamos teniendo en nuestro país pide ayuda a la organización de Naciones Unidas lo hace digamos desde la parte visual desde la parte emocional pero también le pone el cuerpo porque está ahí trabajando entre Santa Fe y Entre Ríos con la quema que estamos sufriendo en las islas ahí en el delta Entre Ríos tres minutos pasaron de la hora a diecisiete nos vamos a la pausa y ya regresamos y ya regresamos vamos a la pausa